Tengo exactamente 60 minutos, una hora, para jugar con todas las skins especiales del juego En total, más de 117 skins especiales en StumbleGuys ¡Lo conseguiremos! ¡Deja tu like para darme suerte! Y te reto a poner por los comentarios cuál es tu skin especial favorita y... Si tienes mi código, ya un betete en la tienda, puede que te la regale ¡Pierda el desafío, chavales! Y solamente tenemos una hora para jugar con todas las skins especiales de StumbleGuys Y estamos aquí con Javier, el niño pro, y Valen, el niño pro ¡Vamos! Ya conseguí este reto Vamos a conseguirlo, y para ello van a estar cada uno usando una de estas 3 skins especiales Yo usaré la skin del meteorito, Javier va a estar usando la skin de Dacer y Valentino, la de Antidas, así iremos más rápido Estamos usando de 3 en 3 todas las skins especiales y a ver si conseguimos hacerlo en menos de 60 minutos ¡Empieza la primera partida del reto, chicos! Y ya estamos con las 3 primeras skins especiales de las 100 que nos esperan por delante Jugaremos con cada 3 skins especiales en un mapa distinto de StumbleGuys Así que literalmente es un doble reto Chavales, ¿cuál os gusta más de estas 3 skins especiales? Eh... a mí me gusta la de Valen ¡Oh, a mí también! Yo creo, yo creo que los 3 coincidimos Valen ¿Tú cuál te gusta más? ¿El meteorito, la Antidas o el Dacer? ¿La chica o el chico? ¿O el meteorito? ¿Qué soy yo? El meteorito no, porque realmente es como si estuviera volando un poco Y no sé cuándo... ¿Sí? Sí, ya, es verdad, no está volando... ¡Volando! ¡Está tocando el suelo! ¡Pum! Esta de aquí tiene una hitbox más grande, por lo tanto, prefiero la de Javi ¿En serio? Abuno tiene razón, es verdad, la de Javi es como que es más pequeñita y se ve mejor el suelo Mira, chavales, yo creo que... Vamos a dejar que elijan por los comentarios los espectadores ¡Los suscriptores! ¿Qué skin les gusta más? Yo creo que todos van a coincidir en que la mejor es el Antidas Pero bueno, quizá cada uno tiene una opinión distinta ¡Ya me he eliminado! Vamos a ver quién gana con esta primera partidita de skins especiales Valen o Javier con skin de Dacer o Antidas Que ya sabéis que son las skins de Blockdash ¡Ojo! ¿Te había tirado que era como un dado? Sí, 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 es el nuevo emote, Valen, es el nuevo emote, chaval El nuevo emote del dado del nuevo pase de 100 niveles ¡Dios! ¡Vamos! ¡Madre mía, sí que sois buenos! ¡Increíble! ¡Y se lleva la partida, Javier! Primera partidita, se la lleva la skin de Dacer Primeras tres skins desbloqueadas, vamos a por las siguientes Chicos, y una pregunta, ¿vosotros tenéis todas, todas, todas las skins especiales? Porque a mí me faltan tres, seis, siete, ocho Es que la del camaleón es muy difícil, ¿tenéis todas? Sí, yo tengo todas, Jumby ¡Madre mía, sois unos cracks! Pues las siguientes skins especiales con las que nos toca jugar Con las tres siguientes que serían el de Beast, de Diamante La de Dera, este el Timbal Token Y el Shogun Jimmy, que está increíble Me pido el Shogun Jimmy ¡Segunda partida! Ya tenemos con estos seis skins con las que hemos jugado Vamos a ver quién gana esta segunda partida La primera la ganó Javier, eh Javier, llevas el primer punto Te has caído en el principio, madre mía, Valen Se nota que te retiraste de Stumble, guys Antes eras el más pro y ahora eres el más noob Es que ya no juego casi nada Javier, te has superado Javier, ¿tú crees que ahora eres mejor que Valen? ¡Oh, bro! ¡Este remolino está movido! ¿Lo estás viendo? ¿Igual que yo? Aún no ¿Pero qué narices? ¿Lo has visto, Javier? ¿El qué? Sí, lo he visto, lo he visto Y he vuelto a empezar a decir, oh Javier, no clasifiques Quiero ver eso de nuevo El remolino está un poco más para arriba Eso es lo que estaba diciendo Que está bugueado ¡Madre mía! Mirad esto, mirad cómo se ven los remolinos A ver qué pasa si me meto en uno ¿Qué? Pasa lo mismo No pasa nada Es como que no me ha absorbido ¡Protip! ¡Vamos! ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Vale, vale Gana la segunda partida Valen el niño pro Van empatados a uno Si creéis que completaremos el reto en menos de 30 minutos ¡Vamos! Son 60, pero me vale, valen Y os dará una patata Todos a comer la patatita Deja tu like Ya lo has dejado ¡Lique, like, like! Toma la patata Ahora sí, chavales No nos desconcentremos más Ya llevamos 6 skins de las 96 Que creo que hay O 100 y algo Así que ahora nos toca la skin de la pitufina Nos toca la skin del ojo Y la skin de Bob Esponja En blanco y negro ¡Tercera partida! Ya llevamos con esto 9 skins especiales probadas Chicos, una cosa ¿No os acordáis de cuando Solo había 2, 3, 4 skins especiales? Sí, me acuerdo Es que era una locura, bro Solo había el moco verde El inferno dragón El capitán cabezadorada ¿Y cuál era el otro? El... Ah, el dinamitrón El dinamitrón Luego, ¿cuáles fueron las que sacaron? ¿La valquiría congelada? Y el... Sí Y el ametixlex Y ya me eliminó ¡Uy, soy el peor! Mira que yo llevo un buen rato sin jugar al juego Y yo ganando Sigo siendo igual de... ¡No! Pero bueno, a ver quién gana de los dos, chicos A ver que skin especial se lleva ahora el premio ¡Ay, vaya puñetazo! ¿Quién ha sido? ¿Quién es Bob Esponja? ¿Javier? Yo, 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 yo Sí, sí Madre mía, Javier Javier es un pro, ¿eh? Yo no tengo los emotes puestos No vale ¡Oh, no tiene los emotes! Se lo olvidé equipárselos Va a perder, va a perder Valen Va a perder Bob Esponja Va a perder ¡Oh, no! ¡No, no! ¡Se ha quedado en cerro! ¡Se ha quedado en cerro! No, 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 no ¿Sorive? ¿Qué hace con la pelota? ¡Oh! Madre mía, qué suerte ¡Ay, no! No te lo puedo creer ¡Bro, pero salta! ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Lo golpea! ¡Uy! Ha tenido piedad ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se cae! ¡Otro bloque! Javier rebonta la partida Y va 2 a 1 Ya hemos jugado con No skins especiales Vamos a por las 12 Las siguientes 3 skins Con las que nos tocará jugar Serán El narhual Esta ballenita de aquí Que es medio ballena Medio unicornio Luego también el vector insum Que este es una locura ¿Es como un holograma? Sí, Jombie, sí es Vale Pues vamos a jugar también Con el holograma Y con el capitán Cabeza dorada De las primeras skins del juego Me pido el capitán Cabeza dorada Continuamos Hasta la skin especial Número 12 Que es la mía Aquí tiene Valen La skin especial Número 10 Javier La número 11 Oh, tiene el dado Tiene el dado Toma, dada No, no, no Vamos, vamos, vamos A ver si por fin gano Oye, no he ganado ninguna partida ¿Verdad? Mira, literalmente te hace esto Mira, ven aquí Ven aquí, Valen Te lo voy a enseñar Pero en serio Que no golpea casi nada Es malísimo Mira, ven aquí Ven aquí No, no te he dado ¿Ves? Es súper imposible darte Mira, atento Quédate aquí cerca Quédate aquí cerca ¿Has visto? A que no hace nada, Valen Vale, a ver Quédate ahí pegado al láser, bro Toma Toma leche Vaya truño Que es buenísimo este mote Solo que hay que saber usarlo Uy Bro, este mote Valen Este mote Te lo prometo que te tira fuera del mapa Si te golpea bien Javier, Javier, Javier Vamos a tirarle Vamos a tirarle Toma Madre mía Casi le tiro desde aquí Hasta fuera del mapa No, Javi Como me ponga yo el emote de Tetris No jugáis Pues ponte Ponte el emote de Tetris Ponte el emote de Tetris Que el del dado es mejor Toma para tu casa, chaval Valen Decías que este mote No estaba chetado Y te he tirado fuera del mapa ¿Lo has visto? Es una racha No Me ha dado a la vez Me ha dado a la vez Valen eliminado Vale, solo puede ganar uno Nosotros dos Skin especial del Capitán Cabeza Dorada ¡Vamos! ¡Qué pedazo de emote de dado! ¡Qué locura! Me llevo la victoria Capitán Cabeza Dorada Se lleva la cuarta victoria Por fin gano Las siguientes tres skins especiales Con las que tendremos que jugar Son el Inferno Dragón El Dinamitrón Y el Moco Verde Las otras tres del inicio del juego Son historia Yo tengo hasta muñequito Del Inferno Dragón Del Dinamitrón Y del Moco Verde Siguiente partida Y he puesto uno de los mapas Que son historia de Stumbleguys Que sería Honey Drop Este mapa es increíble ¿No creéis que sigue siendo Igual de épico Igual de bonito Que cuando salió? Es que no lo han cambiado Y sigue siendo la leche ¿No creéis? Sí, sí Pero es que este mapa es increíble Es súper bonito Súper amarillo Súper azulito el cielo No, es perfecto bro Es perfecto Y chicos Me he puesto la skin del Inferno Dragón Y tengo su peluche Ay Dios mío Ay Dios mío que me caigo ¿Quién se ha caído? ¿Os habéis caído los dos? Eh, no Eh, yo estoy en la capa de abajo Sí, ya ¿Y por qué os habéis caído la capa de abajo? A ver Porque yo casi me caigo Tipo he pegado dos Ah, ¿preferís que hagamos un enfrentamiento En la capa última? ¿Para que sea más épico? Eh, sí, sí, sí Vale, vale, vale Pues caigo directamente A la capa siguiente a la capa de abajo Y... ¡Pum! Con el dado ¡Ja, ja, ja! Me voy a cagar en... ¡Era Valen! Valen es el dinamitrón Valen es el dinamitrón He notado, tipo, que... Que hay como menos... Aquí en las esquinas Que hay como menos... Menos hexágones en las partes de arriba ¡Toma! No, no le he dado ¡No! ¡Oh! Por trolearle me he caído ¿Ha sobrevivido, Valen? Sí, se ha caído Solo le queda un bloque ¡Y gana el Moco Verde! Esa es la mejor skin especial De los inicios del juego Moco Verde se lleva la victoria ¿Quién era? ¿Era Javier? Sí, sí, sí Soy yo ¡Felicidades! ¡Ya hemos jugado con 14 de las 100! Y pico skins ¿Qué tenemos especiales? Ahora nos toca la skin del Influencer La skin de la Valkiria Congelada Y la skin de Metix News Que siguen siendo de las primeras skins especiales Que salieron en StumbleGuys Así que vamos a jugar con ellas Porque luego iremos bajando, bajando, bajando Y jugando con todas hasta llegar A las últimas skins especiales que han salido Incluso esta que da mucho miedo La skin del Influencer Ahora tienes tú O los otros creadores de contenido Nosotros no somos creadores de contenido Efectivamente Entonces la skin del Influencer Me la pido yo Entonces chicos Solo queda la Valkiria Congelada Y a Metix News ¿Cuál quiere cuál? Yo quiero la Valkiria Congelada Pues perfecto chicos Cada uno que se ponga una Y vamos a por la siguiente partida Continuamos Si os he puesto el mapa de la Valkiria Congelada Pero si he puesto algún Vale, si es bombardeo Era broma Toma leche Madre mía ¿Quién era Metix News? ¿Quién era Metix News? Pero soy yo Bro, qué bonita es la skin de Metix News Chicos Prefiero esa que la de la Influencer El karma Toma pelusa Oye, de verdad chavales Una pregunta muy seria ¿No creéis que tanto estas Como las skins del Inferno Dragón y así Aunque fuesen de las primeras skins Que sacaron en el juego Son las mejores skins especiales? Bro, yo sin duda Creo que esas skins Tienen un brillo especial Tienen algo que les diferencia De las demás Y me gustan más que por ejemplo Cualquier skin especial Que sacan ahora Madre mía Al contador ya ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Elimino a Javier! Solo me falta Valen A ver O a lo mejor saco del tiempo O es otra cosa Valen, Valen, Valen No te me escapes ¿No tenías el Tetris? ¡Uy! Pelota, no, pelota, no, pelota, no La he liado ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pelusa! Quítate la pelusa Que te atragalcas ¡Uy! ¡Casi le doy! Vale, 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 vale Chavales, por favor Valen se muere Valen se elimina, se elimina ya ¡Pum! No me lo puedo creer ¡Vaya partidaza! ¿Quién va a ganar a Metix, Nix o Influencer? Bro, ¿cómo no le doy? Vale, chavales, atentos La estrategia final Buena estrategia Estrategia Es buena Se ha puesto nervioso y todo Que mal he quedado ¡He perdido usando emotes! Gana Metix, Nix Pero se lo merecía Siguientes tres skins especiales Que nos tocan Que vendrían siendo El Esqueletal Dragón El Rubicupido Y The Free Spirit El Desnudito Estas tres skins salieron Después de todas las demás Básicamente están en orden Ya todas estas salieron en orden Todas, incluso Volt Pero las de arriba No sé por qué estaban por aquí arriba Posicionadas Bueno, al lío, chicos Tenéis que elegir una Yo elijo El Esqueletal Dragon Vale, The Free Spirit ¿Y tú, Javier? Ok, yo elijo El skin del Cupido Vale, vale, vale Pues ya lo tenemos listo Vamos rápido Que solo tenemos una hora Aún nos quedan bastantes skins especiales Se conseguirá Jombie, Jombie ¿Qué mapa has puesto? Si lo ves Te vas a reír de mí Es un mapa que os recordará Los inicios de cuando empezasteis a jugar De hecho En la puerta Sigue apareciendo El Esqueleto Agarillo ¿En serio? Ostras Pues ese esqueleto Lo quitaron del juego Vale, chicos Esqueletal Dragon Rubicupido Y el desnudito De Free Spirit Elegid, venga Toma A ver, si quiero el dado aquí Saltará No, no, no No funciona No funciona El dado no revela Las plataformas Vale Esta tiene que ser Esta tiene que ser Sí Madre mía ¡Pum! Vale, me salvó Me salvó Me salvó ¿Quién es Rubicupido? Vale, creo que era Vale, valen para tu casa Según las cosas de Mario Ahora mismo Debería ser aquí Vale No me lo creo Ha llegado ya Casi, casi, casi ¡Vamos! ¡Se ha fallado! ¡Vamos! ¡Vuelvo a ganar otra partida! Ah, no, me he caído, chicos F en el chat John, te acabo de ver Con las partículas de la pelota Detrás de la meta Entro por detrás de la meta Y os troleo Me llevo otra victoria ¡Siu! Gana el Esqueleto al Dragon ¡Tú, ratillas! Y estas son las próximas Tres skins especiales Con las que tendremos que jugar Chicos, muy atentos Sensei Fire First Me lo pido Y luego Smoke Y NFL Dorado ¿Cuál queréis? Yo quiero NFL Dorado Yo me pido el Smoke Vale, vale, vale Pues equipároslo Y vamos al lío Continuamos con el mapa De los Tempel Pero eso no es lo importante Lo importante Son estas tres skins especiales Tío Cómo me gustan Las skins especiales Del inicio del juego No sé si porque son muy simples Por los brillos que tienen O por qué Pa' tu casa Oye, son Ya vale Ya vale Valen, después de este reto Me vas a odiar Para siempre No he parado de golpearte Y a ti también Toma Uy, lo he fallado No, a mí no Javier, se nota que llevas La skin invisible de Smoke No te puedo dar Eres invisible ¿Y si hago esto? Mira, mira, mira A ver, ¿qué has hecho? Chavales, os voy a ganar ¿En serio? Tan buenos, ¿oí? Es que a mí Me lo puedo creer No, no Qué remontada Qué remontada Yo primero No, no, no Sí, pelota ¡No! Pierdo la partida Javier Me remontan El último segundo Gano la skin de Smoke Ya llevamos más de 20 skins Y ahora nos toca la skin Número 21 Que sería el Orbit La número 22 Que sería el Apocalipsis Y la número 23 Que sería el Run Rider Yo me pido el Apocalipsis Venga, porque sé que os gustan Las otras dos Siguiente mapa Ya estamos aquí Qué épica Se ven las tres skins así juntas Nah, es que me encantan Es que luego empezaron a sacar ¿No creéis que luego empezaron a sacar Tantas colaboraciones Y tantas skins especiales Que dejaron de tener gracia Las skins especiales? Eso es Eh Bú, casi le terminó Una cosa ¿Creéis que van a sacar Otra rareza de skin Mejor que especial? ¿En un futuro? No No Yo creo que sí, chicos Yo creo que sí Es que el juego No tiene tanto impulso Yo creo que sí No voy a decir nada Pero Yo creo que sí, eh Vale 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 No, obviamente no lo sé Simplemente es mi opinión, chicos Vamos Yo creo que gana Orbit ¿Se ha caído ya uno? No Se ha hecho invisible No me lo creo ¡No! ¡El karma! ¿Ha sido Valen? Sí Valen Se ha vengado de mí Con la skin de Run Rider La primera skin multicolor Que cambia de color Y está guapísima De todos los colorinchos Es increíble esta skin Es increíble Mira Oye, bro Valen Valen ¿Qué control tienes de estima? París buenísimo Se lleva la victoria Valen Suma Otro puntito Con su skin especial Siguientes tres skins especiales Chicos Y ya llegamos a la primera skin Que salió en la ruleta Gratuita La primera skin especial Que regalaron Entre comillas Porque a casi nadie le toca esta skin Ponme por los comentarios Si tienes la skin de Vol ¿Alguna vez te ha tocado? Y Yo voy a elegir la banana y diamante ¿Cuál elegís, chicos? Yo elijo Vol Ok Y tú Valen En Rain, ¿no? Yo Lluvia ¡Vamos! ¡A por la partida! Continuamos con estas tres épicas skins Y chicos Ahora sed sinceros ¿Cuál os parece la mejor de las tres? En cuanto a aspecto, ¿vale? No en cuanto a dificultad Mmm La banana de diamante Bro Yo creo que gana Mira, es que Siempre he defendido a Volt Para mí Volt Es la mejor skin de la ruleta gratis Me da igual que saquen a Phoenix Me da igual que saquen el Camaleón Para mí siempre va a ser la mejor Es una skin preciosa y pequeña Y la de Rain también Es una skin muy pequeñita Y muy bonita Pero Volt es la mejor Pero te toca mucho, ¿no? No, a mí nunca me ha tocado A mí me tocó dos veces ¡Qué suertudo! Toma Increíble Te tocó dos veces Y luego hay gente como a mí Que no nos toca A ver ¡Epa! ¡No! ¿El demonio de diamante? El demonio de cristal El demonio de diamante Bueno, sí Es de cristal No es de diamante Es de diamante ¿Qué de cristal? Vale A ti ya se te han olvidado hasta los nombres, chaval Pues yo sinceramente opino que esta es la mejor La banana de diamante Sin duda Escúchame Volt Demonio de diamante El cabezón este de cristal ¿Sí? Y el cabezón este de... Sí, ya sé Ya sé cuáles dices Ya sé cuáles dices Creo que todos te hemos entendido Pero es que ahora no hemos llegado a esas skins Estamos todavía por Volt No, ya la leo Oh, no me lo puedo creer Vale, atentos, chicos Doble salvada Madre mía, casi lo hago Madre mía, casi lo hago ¿Quién gana la partida? Yo, obviamente Vale Ren contra Volt No Ren contra Volt Valen contra Javier Solo una de esas dos skins Se va a llevar el premio A la mejor skin especial de esta ronda Banana de diamante Tan bonita era Y tan fácil ha perdido Por noob como yo Uy, 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 Valen No te ha dado de milagro Valen, se equipa el Tetris, chicos Valen, a partir de ahora ¿Qué hace? Madre mía, qué pro Madre mía, qué pro Oh, se cae Javier Hacia abajo Y gana, vale En la siguiente partida Rain Nadie se lo esperaba Pero ganó Ahora nos toca jugar Con el Golden Rabbit Que esta fue La segunda skin especial Que regalaron Pero la tenías que conseguir Reclutando desatascadores En los mapas De StumbleGuys En el evento de Rabbits Y consiguiendo la tienda Por 5.000 desatascadores Me acuerdo como si fuese ayer Luego también La skin de Cayo Rayo Y la skin de Cayo Fuego Vale, chicos Me habéis dicho Que yo me ponga Rabbits ¿Verdad? Sí Vale, perfecto Pues vamos a ver la partida Poneos Cayo Rayo Y Cayo Fuego Rápido ¡Bum! Golden Rabbit en medio Cayo Fuego Y Cayo Rayo Chicos Este vídeo es el que más ilusión Me ha hecho grabar No me lo puedo creer De toda mi vida Porque me está haciendo recordar Muchas skins especiales Que yo al menos No sé vosotros chicos Pero llevaba mucho tiempo sin usar Y me recuerdan viejos tiempos A vosotros, ¿no? Sí, a mí también Es que qué locura, bro Qué locura Qué tiempos aquellos Cuando StumbleGuys Estaba empezando El Cayo Rayo El Cayo Rayo Se acaba de chocar Es mi oportunidad ¡Vamos! ¡Ganó la partida! Oye, ¿os acordáis los buenos tiempos? Que dijeron De 0.45 Que iba a salir Una reveta con todo Pero si no ha salido diferente Pues no me acuerdo Pero se ha ganado ¡Victoria del Tito Jambi de nuevo! Con la skin del Cold and Rapid Nos toca a nuestras tres skins especiales Totalmente increíbles Tornado Dark Fire First La versión oscura Del Sensei Fire First Que era de las primeras skins especiales Que tenían un efecto Como de fuego insano Pues venga Yo me voy a elegir el Tornado ¿Vosotros? ¿Las otras dos? ¿Os parece? Va Venga, ¿y tú? Yo me voy a poner Al Dark este de fuego ¡Let's go! ¡Vamos a poner la partida! ¡Bum! ¡Os he puesto el mapita de la barras! Oye, oye, oye Pero qué rápido habéis salido, ¿no? Es que no os gusta ¿Os gusta la barras? Sí, sí Valen, ¿te gusta este mapa? Exacto Me lo habéis pedido todo el rato Y por fin os lo pongo Ahora va y os gano No ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Aquí te lo muestro Se quema No me lo puedo creer No se ha quemado ¿Eres el Liquid Rainbow, Valen? Sí Increíble ¡Sí! ¡No! ¿Cómo? No me ha pillado el checkpoint Increíble Me ha ganado ya, Valen, ¿verdad? Sí ¡Espérame en la meta! ¡Espérame en la meta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Espérame en la meta! ¡Que te doy un abrazo! ¡Iba a partir al principio! Sí, bro Esa broma la he hecho yo mil veces Valen, espérame Espérame ahí Espérame ahí en la meta ¡No! Casi le doy con el dado Y entro yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cana, Valen con el Liquid Rainbow! No ha funcionado la troleada Ni por tu parte Ni por la mía Las tres siguientes dos de ellas Son el Pixel Orbit Básicamente la skin de Orbit Que hemos usado hace un ratito Pero pixelada Madre mía Empezaron a sacar skins iguales Pero un pixelado Y esta también Que es el moco verde pixelado El pixel Tyson Wool Y la skin de Squirt Yo me pido la verde ¿Qué os parece? Bien, bien, bien Porque es tu color favorito Y aparte está en tu canal Efectivamente Esquirt Vale, vale Pues vamos al día ¡Ojo! A la izquierda estamos Los pixelados Javier y yo Y a la derecha es Valen ¿No? El Squirt Sí, sí Valen Yo te advierto Que no te acerques Bro Iba a meterte un dado En toda la cara Y tirarte para abajo Y justo me has golpeado tú Me has tirado para el lobby Madre mía, Valentino Venga, venga Valen Hay que jugar otra partida En este mapa Con las siguientes skins especiales Gana la skin del agua Gana la skin de Squirt ¡Qué barbaridad! Las siguientes tres vendrían siendo El Phoenix de la ruleta gratuita El Rabbid de Diamante Creo que salió también en el evento De los Rabbids en el segundo evento Y luego el MrBeast De la primera colaboración de MrBeast Vale, yo me pongo el Phoenix ¿Os parece? Va Perfecto Voy a ganar ¿Cómo? ¿Nos quieres ganar otra vez? Vale, Javier, Javier Hagamos team Hagamos equipo Vamos a eliminarle Va, va, va Vale Valen quiénes Valen quiénes Valen quiénes El Rabbid Vale, es de nuevo Es el Rabbid Es el Rabbid, chicos Aún así No No, casi nos eliminamos Javier Somos muy mal equipo, bro Vale, hay que eliminar a Valen Hay que eliminar a Valen Ay, casi lo elimino Le he fallado Madre mía, madre mía, madre mía, bro Hay que cargárselo Hay que cargárselo Equipo Equipo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Tiene que ganar una de las nuestras El Rabbid de diamante Para el lobby Sí No No me lo creo Casi me eliminó Casi me eliminó Casi le doy, casi le doy Soy malísimo con el Tetris, tío ¿Cómo está escapando, Valen? ¿Te has caído? Sí, sí, sí Lo que acabo de hacer es histórico Me la esquivo Me la juego Bro, ¿estás viendo lo que estoy haciendo? Estoy loco Gánale, gánale No Me ha dado en el aire Valen, eres el mejor en Razz Hour Vuelves a ganar Pero ahora con la skin del demonio de diamante Obviamente especial Como todas las que estamos probando hoy Yo os voy a ganar ¿Y tú qué dices? ¿Qué dices? Efectivamente Nos ha ganado Chicos, vamos, vamos, vamos Que ya llevamos más de 20 minutos Y vamos por la mitad de skins Vamos a conseguir el reto Vale, va Ahora, Tidal Wave Que es la skin del Tsunami este de agua El Love of Phoenix O el boxeador de diamante Vale, chicos Ahora sí que sí he puesto otro mapa Pero también vamos a ganar a Valen El niño pro ¿Qué es broma? Que he puesto Razz Hour Vamos a eliminar a Valen de nuevo Esta no te la esperabas, ¿eh, Valen? ¿Tú eres el boxeador de diamante, Valen? Sí, mira Madre mía, Valen Una pregunta ¿Por qué te ponen todo el rato solo? Porque nadie le quiere ¡Toma! No me lo creo Javier, Javier Le acabo de tirar a la plataforma de atrás No se lo cree ni él Uy, Valen Ha sobrevivido, tío ¿Cómo has sobrevivido a eso? Vale, atentos, chicos ¡Venga ya! ¡No! ¡No, es puro! Es muy bueno, es muy bueno Es muy bueno en Razz Hour Valen en Razz Hour Creo que hizo un World Records una vez Sí Madre mía, chicos Hay que ganarle ¡Hay que ganarle! ¡No puede ser que nos gane 3 a 0 en este mapa! ¡Venga ya! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Madre mía, casi me... He fallado Me piro, me piro, me piro, me piro Javier, anímame Javier, anímame Sé que le tengo por aquí ¡Gánale! ¡Gánale! ¡Vamos! ¡Qué pedazo de dado en toda la cara! ¡Gana el Lava Phoenix esta partida! ¡Venganza! 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 ¡Hijos, mira todas las skins especiales con las que hemos jugado ya! Ahora nos tocan las de diamante y oro No sé por qué aquí de repente empezaron a sacar un montón de skins de diamante y oro Mira todas las que sacaron Nos toca elegir entre el Capitán Cabeza de Diamante Con el Golden Sensei, básicamente el Ninja Dorado Y el Demonio de Diamante de la ruleta gratis ¡Nos toca Over and Under con skins de diamante y de oro! ¡Y vamos al lío! ¡Corre, corre, Gambit! ¡Toma! ¡Ya se han chocado los dos! ¡Sí, vale pelota! ¡Claro que vale pelota! ¿Vamos? ¡Me cago en ti! ¡Oye, vais contra mí! ¡Qué bien voy! ¡Nah, estoy haciendo World Record! ¡Chicos, creo que nadie ha hecho un mejor record que esto! ¡Sí, yo tengo la banana puesta! ¡Bruh! ¡Nah, ya le he liado al World Record! ¡Ya le he liado al World Record! ¿Que no tienes que emote? ¡Tengo la banana puesta! ¡Ay, que se le ha olvidado ponerse la pelotita! ¡Ay, pobres! ¡Ay, pobres! ¡Ay, pobres que van a perder! ¡Entró a la meta! ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? ¡Valen! Te estoy trolleando fuertemente dos partidas seguidas. ¡Vuelvo a ganarte! ¡Pero te aguanto! ¡Venganza en Razz Hour! ¡Venga, va! ¡Venganza en Razz Hour! ¡Pero la venganza la tendremos que hacer con las siguientes skins especiales! ¡Es que serán el Golden Robo, el Jaden Ayambista, el Cabezón Verde y el Boxeador Dorado Karate Crusher. Continuamos y me imagino que este de aquí será de nuevo Javier, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Valen, tío! ¡Te ponen solitario! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Las skins verdes me dan suerte! No vale hacer ti, no vale hacer ti. Vale, venga, no hacemos team. ¿Qué narices? ¿Quién me dan el aire? Lo he eliminado, lo he eliminado, lo he eliminado, no te lo puedo creer. ¿La has eliminado? Sí, sí, sí. No, no, no. ¡No vale repetir partida, Valen! ¡No vale repetir! Valen, solo te digo algo. Valen, 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 Valen. Concentración. Tienes que decir quién crees que va a ganar. A llorar. No quiero, me salgo. ¡Toma! ¡Buddy! Habíamos dicho noci, me has acabado. No, si yo no he hecho team, bro. Él ha ido a por ti, yo me he ido. ¡Toma! ¡No! Gana, Javier, con la skin del Karate Cruiser, que obviamente esa skin es de un boxeador y por algo nos ha metido tantos puñetazos. ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Esperad! Meguin. ¡Siguientes tres skins especiales, pero importantes! Si has llegado hasta esta parte del vídeo y aún no has dejado tu like y no has puesto Me Cadegan, ya aún vetece en la tienda. No podrás participar por el nuevo pase de Stamblegeist a nivel máximo que estamos sorteando 10 para vosotros. Pon mi código y deja tu like. Porque ahora nos tocan la skin del Fossil Mr. Stamble, el Fossil, güey. La skin del Madmeister, que este odia a Mr. Stamble, tiene su cabeza clavada. Y finalmente, la skin del Glass Knight and Beast, que es la que usaré yo, como la de antes, pero en gris. ¡Uy, vaya trío más insano! ¡Vaya equipo tenemos aquí! Pero sabéis que ahora no somos equipo, ¿verdad? ¿Era Javier ese? Ah, que era Valen. Chicos, a ver, yo os golpeo, pero no sé quiénes sois de los dos. Obviamente que nos cambiamos de skin cada partida. Estamos usando 100 skins especiales en un vídeo. ¿Cómo voy a saber quiénes sois cada uno? Si no tengo los... Bye, bye, John. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Pues Valen. ¿Ha sido Valen? La venganza se sirve en un prato frío. Venga, venga, va, va, suerte a los dos, chicos. Mira, yo voy a ser sincero. Quiero que gane el maldito Javier. Es broma, es broma, me da igual quién gane. Suerte a los dos, suerte a los dos. Valen, que yo te quiero un montón. Que era broma, bro, que es para picarte. ¡Ey! ¡Ey! Bueno, a ver, Valen, porque eres el bueno. Gana Valen el niño. ¡Siguiente skin, skin del Mr. Monopoly! Y esta chetadísima skin del Hat Token, también del Monopoly. Y luego la skin de Mr. Beast, skin que regalaron. Yo creo que todo el mundo lo tiene, ¿no? ¿Cuál eliges? Valen, elige una, va. Mr. Monopoly. ¿Y tú, Javier? Yo elijo el Mr. Beast que regalaron. Madre mía, me dejáis la skin fea. Esta no debería ser ni especial. ¡Otra vez Razz Hour! Porque Valen no para de pedírnoslo. Pero ahora no vamos a hacer equipo, Javier. No vamos a hacer equipo. Si quieres, te golpeo, ¿eh? Como te acerques a mí. Oye, como hagáis equipo... No, 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 te lo prometo que no. Uy, casi le doy. ¿Quién es el Mr. Beast? ¿Quién es el Mr. Beast? Yo, 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 yo. Vale, pues voy a por ti, chaval. ¡Toma leche! ¡Le he eliminado, Valen! ¡Para que veas que no hacemos equipo, chaval! ¡Aquí somos legales! ¡Uf! Vaya pelea más épica, chicos. Me vale con el maldito emote del dado, ¿no? Valen, Valen, no me fastidies, ¿eh? Que tú con el emote del Tetris eres mejor. Voy a tener pesadillas con el dado. Normal. Madre mía. Bro, nos está saliendo el mismo emote de Tetris todo el rato. Yo tiro verde. Tú tiras verde. No, ahora ha salido rojo. ¡Se cae el sol! ¡No me valen excusas! ¡No me valen excusas! ¡Has perdido! ¡Poca la skin de Mr. Stumble en Barbie! Esta skin es un poco rara para ser especial. No me acordaba que existía esta skin, chicos. Y menos que era especial. También tenemos la chocolatina. Y Mr. Beast Feastables. Y también tenemos la skin de Mr. Beast Fantasma. ¡Elegir! Dime la pregunta. Si nosotros no tenemos las skins que tú tengas... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues nada, te pones la otra. ¡Toca el mapita de Space Race! Que aún no lo habíamos jugado. Llevo sin jugar este mapa bastante tiempo. Vamos a ver quién adivina dónde está la meta. Eh, ¿habéis visto en el avance cuando nos ha cargado el mapa si la meta estaba en el centro? ¿Alguien se ha fijado? No. ¡Maldita sea! ¡No sabemos en cuál está! Vale, pude ganar cualquiera entonces. ¿Quién acaba de hacer el proti PS? ¿Quién es el Mr. Stumble? Eh, John. John, te lo he dicho antes. Vale, tengo un truco. Este truco... ¡Sólo los pros lo sabemos! Soy increíblemente bueno. Estás increíblemente sordo. ¡Increíble! Nah, soy buenísimo. Soy buenísimo. ¡Soy buenísimo! Pero me va ganando. ¡Me va ganando Valentino! Vale, chicos. Solo nos queda una oportunidad. Que sería que Valen se equivoque. Se equivoque y no elija bien. Tiene que estar en la izquierda, por favor. Sí, he elegido bien. Está en la izquierda. Está en la izquierda. ¡Menudo troll! ¡Ja, ja, ja! Justo estaba volando. Y dice, está en la izquierda. Y yo te he emocionado. Y entra a la meta y gana Valen. Y se venga de nosotros otra vez más. No, Valen. Javier se ha tenido que ir. Así que ahora seguimos Valen. Y yo no sé si nos va a dar tiempo en esta media hora. 40 minutos que nos quedan. Así que yo me pongo la skin de Halloween. Ya que ahora nos tocan las skins de Halloween. Y Valen se pondrá la skin del Chulululu. ¡Qué épico, chicos! Ya estamos en las skins de Halloween de 2023. Literalmente estas no salieron. ¿Hace tanto? ¡Valen! Me has eliminado ya en la primera ronda. ¡No! Ni un bloque he aguantado. Esa partida ha sido demasiado rápida. Pero ahora recordad que las skins que nos quedan las tendremos que jugar solo de dos en dos. Porque solo estamos Valen, el niño pro y yo. Así que ahora nos toca. Yo iré con la skin de Halloween. Esta de aquí de chico. Y Valen irá con la skin de Theaz. La skin de la muerte. Valen, te he vuelto a poner raza buena. Ahora sí que sí la venganza. Tú contra mí sin Javier. Con estas skins especiales de Halloween. Oye, bro. Ahora sí. ¿Cuál de eliges de estas dos? ¿La mía que echa fuego por la calabaza? ¿O la tuya que literalmente... ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Los que acabo de hacer! ¿Cuál prefieres? Valen, sé sincero. A ver, yo prefiero la que tú tienes. Porque esta también te digo. Las skins que vuelan no me gustan mucho porque no sé tan bien si salto cuando estoy... ¡Toma! ¡Vamos! Y justo me caía yo, Valen. Me da igual tu explicación porque te he ganado. ¡Gana, mi skin! Te pido venganza. ¿Qué quieres? Venganza. ¿Quieres la venganza? Pues la vas a tener más adelante. ¡Siguiente partido! Valen se va a esquivar la skin de Burger del Crustáceo Crujiente. ¡Debo pe esponja! ¡Yo me pongo pe esponja! ¡Épicas skins especiales! ¡Que creo que nadie usa! ¡Ojito que nos toca! ¡No, qué rata! ¡Se ha puesto invisibilidad! ¡Se ha puesto invis... ¡Ay, ay, ay! Valen, valen, valen. Eres muy bueno. Valen, me rindo. ¡Es broma! ¿Le he dado? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¡Broma! ¡Se ha hecho body tres veces ya! ¡Toma! ¡Vaya dadazo, te he metido en la cara! ¡Vaya dadazo, te he metido en la cara! ¡Gana la skin de Bob Esponja! ¡A la burger, cangreburger! ¡Sí, vale, sí, vale! ¿Qué es el mote del lado? ¡Eso no vale! ¡No me lo voy a quitar! A continuación yo usaré la skin del pavo de Mr. Stumble y Valen va a usarla el Tetris Wii porque no tiene ninguna de estas cuatro. ¡Y primera vez en todo el reto que jugamos con estas skins especiales! Bueno, y aparte de eso, que será obvio, porque cada partida es con una skin especial distinta, estamos en el mapa de Mr. Beast Disco Drop que me lo ha pedido Valen el niño pro. Valen, ¿por qué me has pedido este mapa? ¿Te gusta? Porque así tenemos más variedad. ¡Ojo, más variedad! ¿Este mapa te gusta, bro? Yo creo que no ha triunfado tanto como se merece. Es un mapa bueno, ¿eh? ¿Cómo te has caído tú solo? ¡Qué parguelita! ¡Gana la skin de Mr. Stumble! Me queda una skin del Santa 3000, así que espero que me ponga arrasado. ¡Venga va, chavales! A Valen solo le queda esta skin. Luego tendremos que hacer las finales yo solo. Así que Valen, ponte el Santa 3000. Yo me pongo la siguiente que nos tocaba, que era la del TV Man. Y vamos al lío. ¡Santa 3000 versus skin del TV Man de Esquividitoilet! Oye, Valen, ¿crees que esta skin la sacaron por Esquividitoilet? ¿Rolló un poco copia? No sé. Yo creo que sí, bro. Justo cuando los Esquividitoilet empezaron a resurgir y todo el mundo hablaba de ellos, de repente salió esta skin de TV Man. Fue muy random, ¿verdad? Vale. Te había dicho que te quites el dado, ¿eh? No, no, no. Pues vale, venga. No lo voy a usar. Toma. Y sin el dado le voy a ganar igual. ¡Toma! Valen es tu última partida. ¡Chavales, todos a dejar vuestro like! Si os ha gustado la participación de Valen en el reto, pero es que va a ser eliminado. ¡Dios, qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Llevamos demasiadas partidas jugadas. Ya llevamos como... ¡Guau! ¡Guau! ¡Guau, sigo, amigo! ¡Vale a correr! ¡Corre, Valen! ¡Corre! ¡No! ¡Y se lleva la última partida! Valen, felicidades. Ahora toca lo más difícil, Valen. Seguir yo solo con las skins que faltan. ¡Este zombie! ¡Espero que lo consigas! ¡Gracias, compañero! Voy a por ello. Es momento de seguir, chicos. Y nos faltan esta fila de aquí entera. Esta fila de aquí. Bueno, aquí hemos jugado ya con el Tetris Guy, con el Santa 3000. Y de aquí me faltan todas por usar. Y luego tendremos que jugar desde la beta con estas nueve skins también. Así que vamos, zombie, por favor, consíguelo. ¡Hazlo rápido! Solo tendré que jugar una ronda con cada una. Esta skin especial de aquí del Dot Last literalmente creo que no debería ser ni especial, chicos. Hay skins legendarias que son más bonitas que esta y que sí que se merecen ser especiales. Esta para mí, chicos, ponedme por los comentarios qué opináis. Yo creo que nadie la compraría. Si tienes opción a elegir entre dos skins, yo creo que esta no la elige nadie. De verdad, chicos. ¿Quién quiere esta skin especial? Si literalmente no tiene ningún efecto, no tiene ningún holograma, no tiene nada brillante. No tiene absolutamente nada. No es nada bonita, chicos. Perdón si alguno de vosotros os gusta, pero es mi opinión. Vale, atentos. Dagazo en la cara. ¡Toma! ¡Pasamos a por la siguiente skin! ¡Y la siguiente que nos toca es la skin de Buff Jimmy! Y otra de la tercera colaboración de Mr. Beast con Stambel. Esta, la verdad, que sí que me gusta, aunque también siento que lo único que le hace especial es que tiene como un efecto morado a su alrededor. ¡Y nos toca el mapita de Tile Fall! ¡Vamos al lío! ¡Dios, mira este con la skin del camaleón, chicos! Luego nos toca usar esa skin del camaleón. Vamos a ver qué tan insana se ve, ya que yo solo la he probado una vez... ¡En mi vida! ¡Acabo de adivinarles el camino! ¡Qué mala suerte, chicos! ¡No, esto es lo peor! Cuando les adivinas el camino y te caes. Cuando les adivinas el camino y te caes, tenemos que ganar para poder pasar. ¡A por la siguiente skin! ¡Sí! ¡Ganamos con la skin de Buff Jimmy! Ahí la tenéis. Vamos a por la siguiente. La siguiente sería Lado y Tetris, pero hoy hemos jugado con ella. Que ha jugado Val en el Niño Pro con ella y ahora nos toca la skin de Mr. Beast con un snowboard. ¡Mr. Beast navideño! ¡Y nos toca el mapa de Over and Under! Con llegar entre los ocho primeros, nos servirá para desbloquear la siguiente skin especial. Esta del Mr. Beast navideño es bonita, chicos, pero también es lo que os digo. No tiene ningún efecto que la haga tan especial, porque las skins especiales tienen que ser especiales. Tienen que tener algo distinto. Y esta siento que no se merece el rango especial tampoco, chicos. Hay un montón de skins especiales que siento que no se lo merecen. Luego, por ejemplo, las skins del Inferno Dragon y las del Inicio del Juego sí que eran especiales. Se nota que, guau, están bien hechas, tienen colores, son brillantitas, pero las demás no están tan facheras. ¡Ojo! ¡No le daba a nadie con el dado! ¡No le daba a nadie! ¡Ayuda! ¡No! Siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo en las escaleras. ¡Tengo que llegar entre los ocho primeros! ¡Yuhuu! ¡Lo conseguimos! ¿Cuál es la siguiente? ¡No me lo creo, Giffin! ¡Jimmy! Literalmente un Santa Claus o un Papá Noel de Mr. Beast en un trineo. Esta chica, por ejemplo, se merece ser especial. ¡Mira qué locura de trineo! ¡Y nos toca el precioso mapa de Space Race! Vale, chicos. ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué me acaba de pasar? ¿Pero qué le pasa a mi skin de Mr. Beast? ¡Se nota que va volando con el trineo! Voy muy mal, ¿eh? Voy muy mal después de haber feileado. En este mapa es mítico mapa que si la feileas o eliges el camino incorrecto al final, pierden la partida. Así que hay que ir más rápido que los demás. ¡Usamos pelota! ¡Corremos! ¡Usamos el protip! ¡El protip! ¡El protip! ¡El protip! Este especial. Es el turno de una de las skins que metieron en la ruleta gratis que nadie se lo esperaba. El Susi Master. Y si me hago una salvadita con esta skin ya servirá para pasar a por la siguiente. Así que yo vi en el primer bloque, en la primera oleada. Tú puedes... Salto hacia atrás. ¡No! ¿Eso cuenta como salvada, chicos? ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Vale! Es el turno de la skin del fuego. La skin de Broil. Esta está guapísima. ¡Chavales! ¡Acaba de llegar nuestra salvación! ¡Nos quedan solamente 20 minutos para que termine el reto! ¡Y acaba de llegar Desert! ¡Yo me voy a ayudarte que tengo todas las skins que te faltan! ¡Vamos, chavales! Desert tiene todas estas skins de aquí. Tanto el tornado, como la skin del gnomo, como la skin del camaleón que le tocó en la ruleta gratis. Y todas las demás que me faltan a mis especiales. Así que yo usaré las últimas que nos quedan aquí especiales. Y él estará jugando con nosotros con las otras. Así terminamos el reto antes de la hora. Dejen su like si creen que lo vamos a conseguir. ¡Vamos! Yo creo que lo conseguiremos. Así que, bro, yo utilizaré la skin del fueguito y tú te tienes que poner la skin de... ¡Level 2, 55 de Tetris! Bueno, de Pac-Man. Que esta yo no la conseguí. ¡He puesto el mapa de Honidropi! ¡Vamos a ver estas dos próximas skins especiales! Desert, ya llevo probadas más de 95 skins especiales. Nos quedan solamente 18, 9 partidas. Yo creo que lo vamos a conseguir. Desert, te propongo algo. Bajamos a la capa de abajo. Bajamos a la capa de abajo, ¿vale? Sí, sí, sí. Vamos abajo, vamos abajo. Y en la capa de abajo pelea insana. Buah, casi te doy con el dado. ¡Casi te doy con el dado! ¡Esa con veinte! ¡Esa con el número veinte! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Soy muy malo brincando! ¡Soy muy malo brincando, Yoshi! ¡Pues te va a meter un dadazo! ¡No me lo puedo creer si me golpeaste eliminado! ¿Te has caído aquí solo? ¡Casi, casi me pego! Pensé que te habías caído, what the fuck. ¡Casi te pego con el emote del puño! ¿Dónde estás, Jombie? ¿Dónde está el ratón? Aquí me tienes, aquí me tienes. ¡Toma! ¡Vaya pedazo de emote de dado! Ni lo he visto, me lo ha tapado una hoja. Pero nos llevamos la victoria. ¡Con la skin de fuego, Desert! ¡Con la siguiente, que tengo una skin que te va a gustar sí o sí! ¡Vamos a verla! Desert, Desert, dime que es la skin del camaleón. ¿Es la skin del camaleón? ¡Sí, es la skin del camaleón! ¡La tengo para ti! ¡Vamos! ¡Vamos a ver la skin del camaleón en partida! ¡Y yo me voy a poner la skin también de la ruleta gratis de Nimbus! ¡La nube! ¡Estamos en Laser Tracer! ¡Y déjame ver tu skin, déjame ver tu skin de cerca! ¡Mira cómo cambia! ¿Qué rata? ¡Qué rata! ¡Y me golpea! ¡Y me golpea! ¡No! ¡Oh, no! ¡Y me fue el emote! ¡Vamos! ¡No, el dado es buenísimo, bro! ¡Mira cómo cambio! ¡Mira cómo cambio de color, Jombie! ¡Mira esto! ¡No, no! ¡Es increíble! ¡Esa skin es increíble! ¡Va cambiando de color! ¡Se va camuflando! ¡Nah! ¡Es que soy muy malo con el dado! ¡Soy muy malo con el dado! ¡Qué es broma de ser que no soy malo! ¡Mira! ¿Me la has esquivado con la patada? ¡Sí, sí, sí! ¡Me esquivé con la patada! ¡Vamos! ¡Nimbus contra Camaleón! ¡Dos skins de la ruleta gratis especiales! ¡Chabones! ¡Poned por los comentarios si tenéis alguna de estas dos skins! ¡Si las tenéis! ¡Es que sois unos suertudos, la verdad! ¡Ahora sí, para tu casa! ¡No, no, 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 no! ¡Madre mía, qué bueno eres! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¡Equivaste mi monte! ¡Bro! ¡No, no, no, y tú el mío! ¡Vamos! Volvemos a ganar a Deser, aunque esta vez se merecía la partida, el Camaleón. ¡Deser, ahora te tocará utilizar la skin especial del GRG, hace el motor del coche, que esta no la tengo yo, y yo utilizaré la skin del OVNI, que esta también está en la ruleta gratis ahora! ¡Empezamos la siguiente partida! ¡Dos skins especiales bastante bonitas! A ver, en general, Deser, yo te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es tu skin especial favorita de todas? Cuentan también las últimas que han llegado al juego. ¡No, no, la skin del dragoncito, la clásica skin del dragón infernal! ¡El inferno dragón también! Yo creo que la mía, el inferno dragón, sin duda, bro. Mr. Stumble, la mejor skin del juego. ¡Mira esto, por cierto, está bugueado! ¡Fíjate en esto! ¿Qué? ¿A ver? ¿No lo ves? ¡Oh, te caíste! ¿No ves los torbellinos que están doblados, bro? Los tornados de agua. No sabemos qué ha pasado, en el día de hoy está bugueado Stumble. ¡No, bro! ¡Me he caído dos veces! Me vas a ganar, ¿verdad? No puede ser. Sí, 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 sí. Y me dice que sí, que maldito presumido. Ya verás cómo te remonte. No creo, no creo, ya voy a llegar a la mente. ¡No, tú, no, tú, no! ¡No, sí, yo ya estoy, yo ya estoy! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Oh, Dios santo, ¿cómo vas a ir? ¡Se ha chocado! ¿Dónde estás, Jombie? ¿Dónde estás, Jombie? ¡Espérame, espérame! Yo te veo, Jombie. ¿Dónde estás, Jombie? ¡Eh, qué ropa! ¡Qué ropa! Me estaba esperando en el trampolín y le troleo 3 a 0. De ser, te estoy humillando con la skin del ovni, con todas las skins que está pasando. Eres una rata, Jombie. La siguiente skin que tendrás que utilizar es la skin especial de San Valentín de este 2024, el 14 de febrero. ¡Del corazón roto! Y yo usaré la siguiente que me toca, que es la skin del volcán. ¡Uy, esta me encanta! ¡Ojito que hemos puesto el mapa de construcción! ¿Pero dónde estás tú, Desert? ¿Dónde estás, Jombie? ¡No te veo, Jombie! Desert, lo siento mucho, bro. Ya te he ganado. ¿En serio? No, es broma, es broma. Aún no he llegado, aún no he llegado. Pero es que con el protip que he utilizado avanzo mucho más rápido. Es un protip buenísimo. ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Dios! ¡Ya estoy en la meta! ¿Qué hago? ¿Entro o no entro? ¿En serio estás en la meta, Jombie? ¡No, que es broma! ¡Que estoy por abajo todavía! Jombie, yo estoy arriba, no me digas eso, Jombie. ¿Estás arriba ya? ¡No! ¡No, chavales, que me he vuelto a caer! ¡Que me he vuelto a caer! ¡No! ¡Volcano Wui va a perder la partida! Pero si te estoy viendo. Te veo por ahí arriba. ¿Dónde estás? En un andamio. ¡Oh, es cierto! ¿Dónde estás? Yo no te veo nada, Jombie. ¡No, yo estoy abajo todavía! ¡Oh, ok, 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 ok! Pues igual le vas a perder, Jombie. ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, me he vuelto a caer! Te he troleado, te he troleado. Estaba arriba desde hace bastante rato. Ya me aburría y todo. ¡Déser, estamos llegando a la recta final! Te toca el Sunstorm, el Tornado de Arena. Y a mí me toca la skin del dragón este que se llama Gritwood Dragón. El dragón del año nuevo chino. Literalmente estas skins ya son de estas últimas actualizaciones, chicos. Ya solo nos quedan 10. ¡Dios, qué bien queda este mapa para esta skin especial, Déser! ¡Mira! Soy como el mapa, mi camuflo. Rojo y amarillo. Pero yo soy una tormenta de arena, mira. Sí, a ver, a ver, llévame en tu tormenta. A ver, llévate mi casa por delante. No puedo. ¡Mira, Jombie! ¡Mira, Jombie! Patadita, patadita, patadita. Déser, estamos a punto de conseguir el reto. ¿Crees que nos dará tiempo antes de los 59 minutos y 59 segundos? Sí, si te elimino rápido, sí. Sí, pues no te voy a dejar que me elimines rápido porque yo quiero ganar con fe y con... Madre mía, no paras de golpe. ¡Pegarme! Ush, has esquivado el dado muy bien, ¿eh? No vas a poder pegar, no vas a poder... ¿Qué has hecho, bro? ¿Qué ha pasado? ¡Se ha chocado contra el laser! ¡Nos llevamos la victoria más fácil de mi vida! ¡Qué manco, qué manco, qué manco! ¡Manco! ¡Miguiente skin especial, Turbo Mac Spidey! Literalmente, de la buena suerte por el día de San Patricio. Y ahora me toca a mí el... ¡Mimo triste! No me gusta la skin que me toca, prefiero la de la pizza. Pero se ha tocado después. ¡Oh, es caramba! ¡Venga, te voy a esperar, que no sé por qué te has parado ahí alante. ¡Uy! ¡Uy, no, 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 no! ¡Pelota, pelota, pelota! ¡Oye, tu skin está increíble, eh! ¡Es la primera vez! ¡Bro! ¡Qué narices! Me has metido patada, me ha golpeado el palo este. ¿Dónde estás? Ah, mira, ahí arriba. ¡Me caí, me caí, me caí, me caí! ¡Le doy! ¿Bro? ¿Qué acabo de pasar? ¿Qué acaba de ocurrir? ¡Eres hacker! ¡Te acabo de pillar! No, es broma, ha sido un bug. Ha sido un bug del juego. ¿Qué acabo de pasar, chicos? No entiendo nada, eh. ¡Ey, pero! ¡No! ¡Se que lo he bobeado! ¿Tú dónde estás? ¡Acá arriba igual! Te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, te voy a alcanzar, yo. ¡No, no, que alcanzar! ¡Si ya he ganado solo! ¡Me has conseguido ganar una partida! Creo que ni eso, eh. ¡Gana la skin del Mimo! Creo que debía haber practicado más. ¡Me estás ganando todo, yo, mi! Sí, la verdad que sí. ¡Estamos llegando a la recta final! ¡Deserte toca la skin del Garraca! ¡La skin del número 666 del Demoni! ¡Da mucho miedo esta skin, ¿no crees? Sí, da mucho miedo. No la quiero utilizar, Jombi. ¡Pues te toca utilizarla! Y yo voy a utilizar la skin del Italian Chef, el chef italiano. ¡Ya estamos aquí en bombardeo! ¡Oye, acércate, acércate! Quiero ver la skin de cerca. ¡No, no, no, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Da mucho miedo! ¡No ha funcionado! ¡Qué manco eres! ¡Qué manco eres! ¡Uy, uy, uy, uy! Quería trollearte, pero no funciona el truco, tío. Oye, en serio, ¿no crees que da mucho miedo? ¿No crees que es una skin que si tú la usas te banean directamente? Sí, de hecho, creo que si la juegas a las 3 de la mañana pasan cosas raras. Sí, 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 sí. Yo lo probé y no quiero decir lo que me ocurrió. ¿Qué haces? ¡Te gané, Jombi! ¡Jombi, te gané! ¡Maldita sea! ¡Le he metido con el dado! Y además, vai, me gana. ¡Y yo era ahora, Jombi, te gané! Hoy es un día triste. Pero hay que seguir con el reto. ¡Ya nos queda poco tiempo, corre! Continuamos con las dos siguientes skins especiales. La del Tornado Morado que salió hace muy, pero que muy poquito, hace unos días. Y yo con la skin del Esqueletor de... ¡Anterior colaboración! ¡Me toca el mapa de Block Das Infinito! Oye, que sepas, bro, que si miras esa skin desde arriba... Mira, quédate quieto, en serio. Literalmente, desde arriba parece como un Tornado que no para de girar. Madre mía, eres una rata. Pero míralo desde arriba. Mira hacia abajo, mira hacia abajo. ¿Lo ves? ¡Oh, oh, cierto, cierto! ¡Está guapís! ¡Para de golpearme! ¡Para! Eres muy gracioso tú. Ya verás cuando te tire para el láser con el dado. Mira, 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 eh. Madre mía, es que no le doy. ¡Soy malísimo, eh! Es el Jombi. ¡Aquí, Jombi! ¡Poro! ¡Poro, yo! Vale, chicos, una cosa. Lo que él no sabe es que el dado pega tan fuerte. ¡¿Qué?! Como le dé bien una de estas y me salga el número 20, va a salir volando. ¡Salvada, Jombi! ¡Salvada, salvada! ¡Te reto una salvada! ¿Quieres que me haga una salida? ¡Ah! ¡Maldita sea, que se la ha hecho! ¡Aquí, aquí, Jombi! ¡Aquí, rápido, rápido! ¡Salvada! ¡Salvada! ¡No! ¡Me pierdo la partida! ¡Ya sé, ya sé! ¡Gana la skin del Tornado! ¡Te toca usar la skin del Nomito! ¡Que la regalan! ¡Si ganas muchos torreos en Blogdas Legendario! ¡Yo usaré la skin del Mechat y Rix! Y Desert, después de esta partida, nos toca la partida final en Blogdas Legendario con las dos últimas skins especiales del reto. ¡Qué locura! ¡Por fin! ¡PEN! ¡Última partida! Llevamos más de 114 skins utilizadas de las 117 skins especiales que hay en el juego. Chavales, ¿os imagináis que un día hago un reto de usando todas las skins de StumbleGuys? Incluyendo las skins comunes, raras, inusuales, épicas, legendarias, especiales y míticas. ¡Nah! Eso me tiraría 24 horas, yo creo. Fuera de bromas. ¿No creéis, Desert? Sí, sí. Es mucho tiempo ahí, mis pitas. ¡Bro! ¡Para este reto llevamos ya 50 minutos casi! ¡No! ¡No! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Quiero llorar! ¡No! 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 Últimas dos skins. ¡Últimas dos skins! ¡Nos toca la skin de Polygon Gui! Mi skin favorita especial porque es como Mr. Stumble. Y a ti, Desert, la skin del cubo de gelatina con dentro un esqueletillo. ¡Final de las finales! ¡Las dos últimas! Y para mí, ojito de las mejores skins especiales de estas últimas actualizaciones. Vamos a ver, Desert, ¿qué tal se te da Vlogdas legendario? Sé totalmente sincero. Estoy un pro, te voy a ganar, John B. Siempre y todos los contra los que juego me dicen, soy un pro, te gano. Y luego les termino humillando. No, en verdad no, ojalá. Eso pasa solo en mis sueños. ¡No! ¡Casi me elimino! ¡Casi me elimino! Lo he visto, lo he visto, lo he visto. Casi te dura la alegría un segundo. Desert, bro, con la patada te estás pasando de lanza. ¡Uy! No, ese puñetazo no me ha gustado nada. Mira, Desert, luego te voy a hacer una salvada para que veas lo que he mejorado desde la última vez que jugamos tú y yo. ¿En serio? ¿La última vez que jugamos, Wabi? ¡Ay, ay, ay! ¡Casi le elimino! ¡Casi le elimino! ¡Casi le elimino! Mira, chicos, es mi manto. ¡No! ¿Cuál salvada, John B.? ¿Qué salvada, John B.? Vale, ¿quieres que te haga la salvada? ¿En serio queréis que haga una salvada en la última partida y me la juegue? Pues lo voy a hacer. Pero tienes que esperar tres oleadas más antes de que vengan los bloques señales. Ok, ok, ok. Esta oleada, ¿te la esperas? Ok. Me falta una. Me faltan dos, ¿verdad? ¿Qué me quieres aventar, John B.? Te he intentado tirar el motet de Triss. Vale, en esta no puedo, en esta no puedo. En la siguiente te la hago. En la siguiente te hago salvada, te lo prometo, atento. ¡No me lo creo, bro! ¿Cómo te va a hacer una salvada en este bloque? Vienen los bloques ya finales. Toma. ¡No! ¡Me salvaste a mí! ¡Me salvaste a mí! ¿En serio? ¿Te he ayudado? ¿Qué te ha pasado? ¡Se te ha pitado el teclado! ¡Galamos la última partida y terminamos el reto, chicos! ¡Sí! Conseguimos jugar con todas las skins especiales de StumbleGuys. ¡En menos de 60 minutos! Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. ¡Pum! Patata en los comentarios. Si has llegado hasta esta parte del vídeo y te daré corazón. ¡No olvides tener mi código John BTT para muchos más premios! Ahora sí que sí, después de cumplir este reto, me voy a descansar. ¡Estoy muy cansado!